¿Por qué nos asustamos? ¿Qué es el miedo? Sentimos miedo cuando percibimos un peligro. Es nuestro cuerpo preparándose para reaccionar ante él. El miedo se origina en el sistema límbico que está en nuestro cerebro. En concreto, es la amígdala la que controla el miedo y otras sensaciones como el afecto y la agresión. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se prepara para reaccionar. El corazón bombea sangre más rápido, aumenta la presión arterial, se disparan los niveles de glucosa en sangre, se produce más adrenalina. La adrenalina y la glucosa hacen que nuestro cuerpo funcione más deprisa y que produzcamos más energía. Por ejemplo, por si tenemos que salir corriendo o pelearnos. ¿Corremos porque tenemos miedo o tenemos miedo porque corremos? William James y Carl Lange en 1884 propusieron que el cerebro prevé el miedo y ordena al cuerpo que se prepare. Los cambios que sufre nuestro cuerpo producen la emoción del miedo. Por otro lado, en 1915, Walter Cannon y Philip Barr defendían que el cerebro produce los cambios físicos y la emoción al mismo tiempo. Actualmente no se ha podido demostrar ninguna de las dos. Se cree que los cambios físicos y la emoción influyen entre sí. Los seres humanos tenemos miedo a muchas cosas, les llamamos fobias. Algunas fobias son muy comunes como el miedo a las arañas o aracnofobia. Y algunas otras son más peculiares como la hipopotomonstrosesquepedoleofobia, que es el miedo a la pronunciación de palabras largas complicadas o inusuales por miedo a equivocarse. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Espero que no os dé miedo suscribiros, darle al like y al me gusta. ¡Nos vemos!